¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Vamos a irles a grabar un local que yo creo que les va a encantar mucho para esta temporada. Vean, ¿dónde estamos? Estamos en el mercado de Sonora que está en Fraiser Bando Teresa de Mier, número 419. Nosotros nos vamos a atravesar la avenida y nos vamos a meter por esta calle que se llama Cabaña. Cabaña o Cabaña, chicos. Aquí con esquina Juan Cuatzimatzin. Vamos a ir a esta calle que es Cabañas, pero por este lado más o menos, ahí donde dice Plasvic, está la estación del Metrobús Sonora, ¿ok? Nos vamos a meter aquí, que es la calle Cabañas. Vean, ahorita ya está súper diferente, chicos. O sea, ya nada que ver estos puestos porque supongo que ya tiene tiempo que se ocupó este Maps. Pero vean, hacia allá está el mercado de Sonora y de este lado vamos a ir nosotros. Aquí en la esquina ahorita está un puesto grande de máscaras, arañas y todo eso. Nosotros vamos a ir un poquito más adentro, chicos. Y el cuarto puesto del lado izquierdo es al que vamos a grabar. De aquel lado les digo que está la estación del Metrobús Sonora, ¿ok? Y hacia allá... Ay, no me acuerdo cómo se llama la calle, pero es la principal circunvalación, la que viene de circunvalación. Y hacia allá está el mercado de Sonora, ¿ok? Está súper fácil de llegar desde que ubiques el mercado de Sonora o desde el Metrobús. También de aquel lado va a estar el mercado, el Metro Merced, chicos. Y vean, aquí justo enfrente que dice ahí de Exiplastic, aquí vamos a venir a grabar. Les digo que ya está bien diferente. Más adelante van a ver en el videíto para que ustedes busquen súper bien. De este lado me quise adelantar para ver si se veía la diferencia, pero no. Entonces pues acompáñenme a ver este recorrido porque yo sé que les va a gustar. ¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo, es amiga Nemonix, una vez más en otro videíto. Y vean nada más, estamos aquí después de un año, chicos, con Disfraces Cristina. ¿Dónde estamos? Estamos en calle Cabañas, esquina Juan Cuarto. ¿No se llama aquí? Miren, para más decir, ya les enseñé cómo llegar hasta aquí. Y es el cuarto puesto del lado izquierdo. Esta es la del Metrobús, ya les enseñé cómo llegar. Entonces de aquí ya es el cuarto puesto del lado izquierdo y aquí van a encontrar luego, luego a Disfraces Cristina. También recuerden que ya manejamos las almohaditas, chicos, 15 pesos. Y los vamos a dejar aquí a Disfraces Cristina de estas para que ustedes vengan y la pidan. Y digan que vienen de parte del canal. Así que pues acompáñenos a ver el recorrido porque tienen disfraces súper, súper padres. Así que acompáñenos. Y bueno chicos, como les dije, estamos aquí en Disfraces Cristina. Ahí están los números para realizar pedidos. Aquí está nuestra amiga Yasmin. Yasmin, recuerda mi horario de tienda. Es de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿De lunes a? De lunes a domingo. Ah, ¿toda la semana? Toda la semana. De 9 a 9, chicos, vean. Y pues bien, explícanos, Mayoreo. Por ejemplo, tenemos esta vampirita. Ajá. Esa te sale en 180 Mayoreo, te viene de la 2 a la 12. Ok, ¿mayores a partir de? A partir de tres piezas. Puede ser de diferente modelo, diferente talla. No necesariamente necesita ser algún modelo en especial. Ok. ¿Realizas envíos? Ajá. Recibamos envíos a toda la república. Mínimo de envío. ¿Cuál de? Mínimo de envío tienes. Mínimo de envío, mil pesos. ¿Mil pesos? Ajá. Por ejemplo, tenemos aquí enseguida las Catrinas. Esas están en 240 Mayoreo. Esa viene el sombrero vestido. El vestido ya viene con la crinolina incluida. Tenemos a Annabelle. Esa viene con peluca y vestidito. Esa está en 250 de Mayoreo con peluca. Tenemos este otro modelo de Catrina. Esa viene de la 2 a la 12. Esa está en 270 Mayoreo. Igual viene con sombrero y el vestidito. Perfecto. La payaso eso de niña. Esa te sale en 230 Mayoreo y viene de la 2 a la 12. Tenemos ahorita la Merlina de novedad, que es la nueva de este año. Viene con su peluca y su vestido. Esa está en 250 Mayoreo de la 2 a la 12. O sea, ya viene así completa. Ya, ya completa. Tratamos de entregar nuestros disfraces con todio y accesorios para que no haya el batallar. Buscando los accesorios, ya viene en completo. Por ejemplo, trabajamos esa pirata. Esa de Mayoreo está en 250. Ya te doy su sombrero, su parche, garfi y espada. Viene igual de la 2 a la 12. Tenemos esta diablita. Viene cuernitos, capa, vestido y trinche. Esa está en 190 Mayoreo. Viene en dos piezas. Blusa tipo corset y en la faldita. Tenemos la novia de Chucky. Esa está en 350 Mayoreo. Te doy el velo, vestido, chamarrita. El vestido viene corto de adelante y largo de atrás como tipo colita de la 2 a la 12. Ok. Tenemos a la sombrerera. Esa te viene su sombrero, moñito, el saquito y la faldita. Esa está en 320 Mayoreo igual de la 2 a la 12. Tenemos este otro modelo de payasita ahí. En esa viene el cuellito, el cinturón. Viene blusa tipo corset igual ajustable, faldita. Esa está en 380 Mayoreo de la 2 a la 12. Sí. Tenemos a la Ronald McDonald's que también es eso ahorita algo que está pegando mucho también. Ese viene blusa, viene el petito y las calcetitas. Esa está en 280 Mayoreo. ¿En 280 qué? De aquí arriba, por ejemplo, tenemos a Harley Quinn. Viene su peluca, va a chamarra, cari, playera. Está en 320 Mayoreo de la 2 a la 12. La Merlina, la clásica. Ajá. Esa está en 190 Mayoreo con gorrito, bolsita y el vestidito ya viene con tulo incluido. Ok. Tenemos a la Lobita. Ese es otro modelo nuevo de este año. Viene con las orejitas. El vestidito, ese está en 180 Mayoreo. 180, ok. Tenemos a la Chuquina. Ese viene de la 2 a la 12. Ese está en 230 Mayoreo, la blusita y el vestidito. Tenemos otro modelo de Merlina. En ese nada más te incluye el vestido y las mallitas. Ese te viene en 180 Mayoreo, igual viene de la 2 a la 12. Ok. La arlequina de al lado, esa te sale en 170 Mayoreo, igual te viene de la 2 a la 12. Perfecto. Tenemos ahorita que es la monja también de novedad, algo que está funcionando mucho, la verdad. Viene de la 2 a la 12. Ese está en 230 Mayoreo con todo y máscara. Ah, con todo y máscara. Ajá, ya con todo y la máscara. Tenemos a Cruella a un costado. Esa te viene con su peluca. Esa está en 230, igual de la 2 a la 12. Con peluca, chica. Con peluca, ajá. En la parte de arriba tenemos todo lo que viene siendo lo de niño. En la mera esquina tenemos el catrín. Viene sombrero, saco, camisa, pantalón, fajilla. Ese está en 230 Mayoreo. Ok. El lobito, ese viene con sus manos, mameluco y la máscara está en 400 Mayoreo. Tenemos el scream, que es algo también ahorita que está funcionando bastante. Se viene con su máscara y con su cuchillo en 180 Mayoreo, de la 2 a la 12. Ok. Tenemos el payaso de colores. Ese te viene en 190, ya te doy su máscara y su cuchillo. 190. Ajá. Tenemos este otro modelo de Catrín, el que tiene la mascarita de calaquita. Te doy su sombrero, su camisa con su chalequito y su pantalón. Ese está en 200 de Mayoreo, de la 2 a la 12. ¿Siento así qué? Tenemos el otro modelo de Chucky. Ajá. Ese te viene en 230 con peluca y cuchillo o máscara a cualquiera de los dos accesorios que puedes elegir. Ese está en 230 de la 2 a la 12. Ok. Tenemos el vampirito, o sea, te doy su maquillaje, medallón, camisa, pantalón, saco, paquilla. Ese está en 190 Mayoreo, igual de la 2 a la 12. Ok. Tenemos la calaquita, esa viene con su máscara, guantes, mamelucos, tampado por ambos lados en 140 Mayoreo. Ok. Igual, tenemos el Chucky clásico, que ese nunca deja de pasar de moda. Claro, claro. Ese está igual en 230 con su máscara y su cuchillo o igual te podemos dar la peluca. A elegir el Freddy Krueger, por ejemplo, ese está en 190, que te incluye su máscara y su garra, sombrero, camisa, pantalón. Tenemos al Jason, ese viene con su máscara y machete. El overall está en 280 Mayoreo, de la 2 a la 12. Ok. Tenemos los monjes, cual tiene negro y en café. Te doy la máscara Rosario Guadaña, ese está en 250 Mayoreo, de la 2 a la 12. Igual, el calamar, también ese es otro que va a volver a pegar porque va a salir una serie nueva. Ese te viene su máscara, su pistola, está en 250 Mayoreo, de la 2 a la 12. Ok. Tenemos a Michael Myers. Que tampoco deja de pasar de moda. Tampoco deja de pasar de moda. Ese te viene con su máscara y su machete, está en 280 de la 2 a la 12. Y ese es otro modelo de Chucky, que es igual el que ahorita está como de novedad. Ese te viene con su peluca o máscara y cuchillo. Ese está en 250 de Mayoreo, igual de la 2 a la 12. Ok. De este lado tenemos a Cruella, me dices. Ajá, esa por ejemplo viene en vestido, se ajusta al tipo corset, viene con antifaz y peluca. Esa de Mayoreo está en 350. 350. 350 la Cruella de Mayoreo, chicos. Ok. Y de este lado tenemos... Para que fuera como algo diferente. Ese viene su moñito y el vestidito. Ese está en 170 Mayoreo. Ok. Sacamos esta requina, también es algo novedoso, nuevo de este año. Viene su diadema, Mayitas, Gusa y Purtú. Ese está en 180 Mayoreo. Ok. Y tenemos a Ronald McDonald's de niño. Viene lo que es el mameluco, calcetitas. Ese está en 280 Mayoreo. ¿Y ese lo manejas de adulto? También. Ok. Ese también lo manejamos en adulto. Perfecto. ¿Y el Casa Fantasmas? El Casa Fantasmas, ese está en 250 con la mochila. 250 con la mochila. Pero esa es tela como tipo gabardina, no es tela delgadita, es tela gruesa. Ok. Sí, es gruesa. Y vi que... Porque hace rato se llevaron unos chicos y trae su manguerita, ¿no? Ajá, trae la manguerita. Ok. ¿Y de este lado para las peques de la casa? Tenemos a Merlina. Ese te viene con su calzón, su vestidito y el borrito con trencitas. Ese está en 150 Mayoreo. Ajá. ¿Las brujitas? Tenemos estos tres modelos de brujitas en tres colores diferentes. En las tres te incluye calzón, gorrito y vestidito, está en 150 Mayoreo. 150. En esa viene talla 1 y 2 por lo regular. Lleva clave y securita. Tenemos también igual a Sally, las sacamos igual para bebé pequeña. Viene con su moño y el vestidito. Esa está en 150 Mayoreo. Ok. Sacamos estas patrinitas porque piden mucho para bebé. Bebé, ajá. Estas te están en 170 Mayoreo. Te viene su diadema. El vestidito. 170 Mayoreo. 170 Mayoreo. Ok. Tenemos a Harley. Ve también. Ese está en 250 con la peluca, chamara, short y playera. Ok. Tenemos a Chucky. Ese está en 170 Mayoreo. Te doy la peluca o máscara, elegir su cuchillo y el mamelukito con la camisa. Perfecto. Tenemos la calaquita. Esa viene tipo afelpada, calentita. Para el frío, sí. Para que no tenga frío. Viene con cubremanos. Ok. Estampada por ambos lados, huesitos fluorescentes. Está en 150 Mayoreo. Y tenemos las calabacitas. Las clásicas. Ajá. Viene la talla 0, 1, 2, 4 y 6. Están en 130 Mayoreo. Ya el gorrito y la botarguita. Ok. Aquí, por ejemplo, tenemos ahorita lo que va a ser el traje de novedad. ¿Te refieres? Este, viene con la máscara, viene con su machete y viene el mameluco completo. Ese precio Mayoreo está en 450 con todo y sus accesorios. Todo ya. Tenemos aquí al guasón morado. En este te viene lo que viene siendo su camisa, chaleco, saco, corbata, pantalón. Este está en 400 de Mayoreo. Chica, mediana y grande. Ah, ok. ¿Tienes tallas? Viene en tallas. Tenemos el rojo también, que también es uno de los que nos piden bastante. Viene camisa, chaleco, saquito, pantalón. Está igual en 400 Mayoreo. 400, ok. Tenemos aquí a la reina roja. Esta le metimos crinolina. Que se haga ampona y viene ajustable a la cintura. Ok. Le queda varias tallas. Para que, ajá, igual viene chica mediana y grande. Está en 400 Mayoreo. 400, ok. Tenemos aquí a Alicia. Igual, hicimos lo mismo. Le metimos su crinolina para que se haga ampona, tenga abuelo. Cintura ajustable. Está en 400 Mayoreo. De este lado tenemos a la payasa ahí. Este te viene la blusa. Tipo corseda ajustable a la cintura. Con la manga al hombro. Viene cuello, su cinturón y su falda. Ese está en 450 de Mayoreo. 450, ok. Vean. Y recuerden que manejan talla chica mediana y grande. Y este para adulto, ¿no? ¿Quién dice? Ajá, todo esto es para adulto. Por ejemplo, esta es una bruja. Te viene su capa, blusa, falda. Viene con escoba y gorrito. Ese está en 480 de Mayoreo. Igual, chica mediana y grande. Sacamos a Merlina. Para los que quieran disfazarse igual de Merlina. Esa te sale en 400 de Mayoreo. Ya con todo y la peluca. Viene cinturón, viene el vestidito y su peluca. Tenemos este vestido que es de vampira. Viene vestido, su capa, medallón y maquillaje. Ese está en 400 Mayoreo. Oh, ¿hasta con el maquillaje? Ya con el maquillaje incluido. Tenemos a Cruella, para adulto igual. Viene con su peluca y el vestido. Ese está en 380 de Mayoreo. Tenemos, por ejemplo, a Jack. Ese está en 350 de Mayoreo. Viene lo que viene siendo la camisa, el saco, pantalón. Y ya trae el maquillaje incluido. Tenemos el espantapájaros. Ese está en 380 de Mayoreo. Chica, mediana y grande. Tenemos payaso ir. Ese está en 400 de Mayoreo. Chica, mediana y grande. Casa Fantasma es en adulto. Está en 400 de Mayoreo. Ya viene con la mochila integrada. Tenemos esos tres modelos. Que es una maléfica, una diabla y una vampira. Todos vienen con accesorios. La maléfica viene con sus cuernos y su medallón. Diabla viene con cuernos y trinche. Y la vampira viene con su medallón y maquillaje. De esos tres modelos, en Mayoreo, están en 380. Ya completos. Tenemos a la novia de Chucky. Ese viene con la máscara, cuchillo, chamarra y vestidito. Está en 380 Mayoreo. Tenemos a la Merlina clásica. También no pasa de moda. Esa está en 350 Mayoreo. Chica, mediana y grande. Harley Quinn de adulto. Está en 420 con peluca, chamarra, chora y playeras. Con todo y peluca ya. Con todo y la peluca, así es. Tenemos a la payasita de colores. Esa está en 400. Viene con una peluca y el vestidito. Por ejemplo, a una esquina tenemos otro modelo de payaso ahí. Ese está con la máscara, pantalón y camisa y 420 de Mayoreo. Tenemos al monje, que también es algo de lo que se vende mucho para adultos. Ese está en 400. Ya te viene máscara, rosado y guaraña. Está el Ronald McDonald's. Ese lo tenemos para dama y caballero también. Ese está en 420 de Mayoreo. En el de caballero viene el mameluco con las calcetas y en el de dama viene el camisa, el tutu y las calcetitas. Ok. ¿Cuatro qué? 420 de Mayoreo. Ok. Tenemos el payaso de colores, que es algo también que todavía siguen pidiendo. Ese está en 400 ya con todo y máscara. Ajá. Un chica, mediano y grande. Tenemos el overall de como de recluso. Ajá. Ese es así como está con la hacha y la máscara. Está en 450 de Mayoreo. Ok. Casa Fantasma de Adulto. El Casa Fantasma de Adulto. Ese está en 400 Mayoreo. Ok. Por ejemplo, aquí tenemos esta diablita. Ajá. ¿Qué es esta qué? Viene el cuerno, viene la cola, viene el trinche y el mameluco. Ese está en 380 de Mayoreo. 380 qué? Este es una brujita. Está aquí. Viene la blusa, la falda, viene la capa larga con la capucha. Ajá. Te doy la escoba. Ese está en 400 de Mayoreo. Ok. A Sally, la novia de Jan. Ese está en 400 de Mayoreo. Este te viene el vestido. Viene Mayón simulando el color de las piernas de Sally. Ajá. Y viene la manguita de las manos. Ok. Tenemos este otro modelo de payasa ahí para dama. Te viene peluca. Te viene su blusa y su falda. Ese está en 400. Tenemos estos modelos nuevos como de... Yucatas, ajá. Ajá, de Yucatas. Este es de Dragon Ball. Viene el saco, viene la falda con su cinta para amarrar. Esta está en 380 de Mayoreo. Ok. Tenemos el del panzer Juego del Calamá. Ese está en 350 de Mayoreo. 350 qué? Tenemos a Jason en adulto. Ese está en 400. Ya viene con máscara y machete. Tenemos ahorita este que es también la novedad del screen. Ajá. Viene con la máscara y machete y viene la manguita en pipitos. Ok. Ese está en 400 de Mayoreo. Y tenemos aquí a la chuchina. Esta viene con su diadema. La blusa y el estirito está en 400 Mayoreo. Ok. Y estas son capas de Harry Potter. Para adulto también. Viene ya con los lentes, la varita, la corbata y la capa. Está en 420 para Mayoreo. 420 completo. Así es. Y viene en verde, azul, amarillo y roja. Ok. Completito, chicos. Y pues bueno, chicos. Hasta aquí el día de hoy. Recuerden que estamos en Disfaces Cristina Junior. Ellos tienen otro sucursor que también les vamos a ir a grabar. Pero esta es la que está de este lado. Les va a atender Cristian o Yasmin. Vean. Está entre calle y cabañas. Ya les enseñamos a llegar. Súper fácil. De ahí es el cuarto local. Y pues aquí lo van a encontrar. Los va a atender esta Yasmin. Hola. Y pues nos vemos en otro videito. Cuídense. Bye.